Si río es por ti, si sueño es por ti, si tengo mi norte en el sur es por ti Porque cuando te acercas de nuevo, yo me voy de bajada sin freno Si bailo es por ti, si canto es por ti, si escribo canciones de amor es por ti Porque tengo tu ritmo por dentro, porque quiero ser tu complemento Baila hasta conmigo, mientras te lo digo, y te quiero hasta que el cuerpo siga vivo Bésame la boca, y ahora a ti te toca, sientes de corazón que nunca se equivoca Mira nuestros cuerpos, son polos supuestos, que más atraen cuando la gente no está viendo Vamos a otro lado, poco iluminado, y te enseño lo que a mí me has provocado Vamos a un lugar solitos, 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 háblame pero bajito, bajito Vete pa' bailar juntitos, juntitos, juntitos Vete a desvelar conmigo, conmigo Si bailo es por ti, si canto es por ti, si escribo canciones de amor es por ti Porque tengo tu ritmo por dentro, porque quiero ser tu complemento Mira nuestros cuerpos, son polos supuestos, que más se atraen cuando la gente no está viendo Vamos a otro lado, poco iluminado, y a ella te enseño lo que a mí me has provocado Vamos a un lugar solitos, 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 háblame pero bajito, bajito Vete pa' bailar juntitos, juntitos, juntitos Vete a desvelar conmigo, conmigo No, poco iluminado, y a ella te enseño lo que cuando el factor Tú me has provocado por parecer senإ maschantes vá spa Tú me ha provocado empujas de un lugar solo el patio No, poco iluminado me porque a ti, látom no está llividando No, poco iluminadoyor, me hasta alcaldesa No, poco iluminado por parecer un partido ¡Suscríbete al canal!